Cuando miramos la Tierra desde el espacio, los continentes parecen estar fijos e inmóviles en el tiempo. Sin embargo, hoy sabemos que fueron lentos procesos geológicos quienes los colocaron en su posición actual. En el video de hoy conoceremos las placas tectónicas y descubriremos sus bordes. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy aprenderemos sobre las placas tectónicas y entenderemos por qué sus bordes son tan peligrosos. Pero como siempre voy a pedirte que te suscribas al canal y que dejes algún comentario. Recordá que haciendo esto me ayudas un montón a poder seguir haciendo contenido. Es muy común escuchar hablar de las placas tectónicas, pero cuando preguntamos qué son las placas tectónicas, la cosa se complica un poco. Es que es algo reobstracto y sus dimensiones son enormes. Además las fechas se miden en cientos o miles de millones de años. La estructura interna de la Tierra se divide en tres grandes capas. La corteza, el manto externo e interno y el núcleo. La corteza terrestre es una capa sólida y fría comparada con las inferiores. Al estar apoyada sobre el manto externo se encuentra fracturada en 14 grandes fragmentos. A los que llamamos placas tectónicas principales. Y numerosos fragmentos más pequeños conocidos como placas tectónicas secundarias. Las partes más dinámicas de las placas tectónicas serían sus bordes. Es que allí suceden los choques, los roces o las superposiciones. Pensar en que vivimos en un planeta dinámico nos obliga a plantearnos que los continentes se mueven. Y poder argumentar esto no es tan fácil como parece. Aunque no conocía la existencia de las placas tectónicas, Alfred Wegener fue uno de los pioneros en plantear que los continentes se movieron. Wegener publicó en 1915 El origen de los continentes y los océanos. Un libro en donde desarrolló su hipótesis de la deriva continental. Esta idea sugiere que en el pasado habría existido un supercontinente único llamado Pangea. Que hace unos 200 millones de años, en la era mesozoica, se fragmentó en continentes más pequeños. Y estos derivaron a sus posiciones actuales. Wegener no estaba loco ni mucho menos. Él basaba su hipótesis en algunas evidencias y pruebas. Como por ejemplo, el encaje continental que existe entre América y África. Otra prueba eran las evidencias paleontológicas y estructurales. Es decir, la existencia de organismos fósiles y similares tipos de rocas. Diferentes masas continentales separadas por miles de kilómetros. Por último, desarrolló las evidencias paleoclimáticas. Él se basaba en la erosión glaciar que había en zonas con climas tropicales o ecuatoriales. En 1930, intentando demostrar su hipótesis en Groenlandia, Wegener murió junto a su compañero. Sin embargo, su interesante y revolucionaria idea no murió con él. En 1960, con los aportes de un geofísico llamado John Tussaud Wilson, la deriva continental fue recuperada y surgió la idea de la tectónica de placas. Wilson propuso que el planeta está fragmentado en placas tectónicas. Y entre el manto superior y las placas tectónicas ocurren corrientes convectivas. Estas corrientes convectivas serían el motor que empuja las placas tectónicas. Y que, en definitiva, mueve los continentes. Como vemos, los bordes de las placas tectónicas son las zonas más dinámicas de la superficie de la Tierra. Allí son las zonas de interacción entre las placas tectónicas, los lugares donde ocurren la mayor cantidad de deformaciones y, por lo tanto, terremotos y actividad volcánica. En el planeta Tierra tenemos diferentes tipos de bordes. Y si te quedas hasta el final del video, te los voy a explicar a todos. Hablaremos de bordes divergentes cuando dos placas tectónicas individuales se mueven en sentido contrario, alejándose una de la otra. Las corrientes convectivas hacen ascender material caliente desde el manto y el suelo oceánico se expande. Por ello, también se conocen como centros de expansión, ya que aquí sucede la expansión del fondo oceánico. Magma se va acumulando dando forma a un releve montañoso conocido como dorsal oceánica. Un mejor ejemplo es la dorsal centroatlántica, una cadena montañosa situada en el centro del océano atlántico. También pueden desarrollarse tipos de bordes divergentes en el interior de un continente, tal y como Wehner propuso para la ruptura de Pangea. La fragmentación de un continente empieza con la formación de un valle de rift. Las fuerzas tensionales inversas dentro de la placa han estirado y adelgazado la corteza. La roca fundida asciende desde el manto, iniciando la actividad volcánica en la superficie. Un ejemplo actual de este fenómeno es el valle de rift de África Oriental. Este valle representa la estadía inicial de la ruptura de un continente. Es que la tensión dentro de la placa africana va en aumento y si esta tensión se mantiene, la placa africana acabará separándose en dos placas individuales y un nuevo océano entre las dos. La extensa actividad volcánica que ha tenido esta zona puede reflejarse en el Kilimanjaro que con 5.895 metros sobre el nivel del mar es la montaña más alta de África. Seguramente escuchaste hablar del concepto de falla. Es muy probable que hayas visto películas o leído información acerca de la falla de San Andrés. En este caso estamos hablando de un borde del tipo transformante en los cuales las placas se desplazan una al lado de la otra, rozándose. Estos bordes generan terremotos a lo largo del borde y las fallas que se forman. La famosa falla de San Andrés es un buen ejemplo de borde transformante entre la placa norteamericana y la placa pacífica. Tal y como nos mostró la película protagonizada por la roca, Dwayne Johnson. Por último tenemos el tipo de bordes convergentes, es decir, cuando dos placas se chocan. Lo que pasa es que en este tipo de borde hay que diferenciar el tipo de placa que estaría colisionando, algunas de estas placas son oceánicas cuando la mayor parte de la corteza está debajo del océano y son placas continentales cuando gran parte de su superficie está por encima del nivel del mar. Esto último nos dará diferentes tipos de bordes convergentes, por ejemplo los bordes convergentes entre una placa oceánica y una placa continental. En este caso se dará la subducción. La placa oceánica, por ser más densa, decimos que subduce bajo la placa continental. Básicamente se mete abajo. El caso ejemplificador es en la costa pacífico de América del Sur. La placa de Nazca subduce bajo la placa sudamericana. Los materiales se funden al entrar en el manto y comienzan a ascender a la corteza. Así se han originado los arcos volcánicos que conforman la cordillera de los Andes. En la región donde se produce la subducción hay una fosa submarina, como la fosa de Chile y Perú, donde el fondo oceánico alcanza los 8.000 metros. Sin embargo, este no es el único tipo de borde que podemos tener. Es que también tenemos el tipo de borde en el cual las que colisionan son dos placas oceánicas. En este caso también habrá una subducción entre las placas, donde la más densa penetrará bajo la menos densa. Se obtendrá como producto un arco de islas volcánicas. Las Aleutianas, las Islas Marianas y Tonga son ejemplos de arcos de islas volcánicas. Situados a unos 300 o 400 kilómetros de las fosas que comparten los mismos nombres. La fosa de las Marianas, con 11.000 metros bajo el nivel del mar, es la más profunda del mundo. Y por último, nos queda explicar cuando chocan dos masas continentales. A medida que dos masas continentales se acerquen, el océano que las separará comenzará a extinguirse. El fondo oceánico irá subduciendo bajo una de las placas hasta la colisión de dos masas continentales. Los sedimentos acumulados y los relieves de estos continentes serán plegados y deformados como si estuvieran colocados en una prensa gigante. El resultado será la formación de una nueva cordillera montañosa compuesta por rocas sedimentarias deformadas y metamorfizadas. Una colisión semejante se produjo cuando el subcontinente de India envistió Asia. Y produjo el Himalaya, la cordillera montañosa más espectacular de la Tierra. Donde se destaca el monte Everest que tiene 8.849 metros y es la montaña más alta del planeta. En el océano pacífico podemos encontrar un lugar donde están todos este tipo de borde que se extiende sobre 40.000 kilómetros incluye 452 volcanes el 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo y alrededor del 90% de los terremotos del planeta. Como vimos, nuestro planeta es dinámico y cambiante. A veces los procesos son rápidos y violentos. Otras veces son muy lentos. ¿Te imaginás cuál va a ser el futuro de nuestro planeta? ¿Se formará algún nuevo supercontinente como Pangea? Te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un montón sobre las placas tectónicas. No te olvides de suscribirte al canal y dejar algún comentario. De esta manera me vas a estar ayudando un montón a poder seguir construyendo estos videos. Espero que te encuentren bien y recuerden que allá afuera hay un mundo por descubrir.